¿Sabes qué? No hay nada mejor que ser un copapá. ¡Papá! Y que lo digas, Brady. Dos familias trabajando como un equipo unido. ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Chicos, tengo una súper sorpresa. Nada de ir de aquí para allá en Navidad. No vamos a ir de aquí para allá. Acabo de decir eso. ¡Una Navidad juntos, como una familia normal! ¡Una Navidad juntos! Diga, el abuelo Kurt. Se va a cachondear de todo lo que hagamos. Nada le parece lo bastante bueno. Tu padre no conoce al nuevo Dusty. ¿Quién no se quedaría impresionado contigo? ¡Oh, santo Dios! Esto va a sonar raro, Dusty, pero es guapísimo. Aquí tienes. ¿Por qué no vas a por el coche y te esperamos en la acera? Enseguida, señor. Digo, no, lo siento. No soy el chofer, no. Soy Brad, el padrastro. ¿Y qué hace aquí? Ah, mi padre también viene. ¡Papá! ¡Pero si es mi bebé! Y su falta total de masculinidad, esa papada y esa barriga caída, ¿no te da cosa? Oye, me da que a lo mejor preferís un poco de intimidad. ¡Griffy! ¡Espera! ¡Griffy! ¡Cuidado! ¡Eso lo paso! ¡Mami! Solo quiero encontrar el árbol perfecto para nuestra Navidad juntos. ¿Torre es que no se manejará una sierra mecánica? ¡Ah, ya! ¡Cómo cortar mantequilla! Oye, eso no es una. ¡Arbol, va! Brad, has cortado una antena de móviles. Creo que Brad se muerde otra vez. Brad, no vayas hacia la luz. ¡Cinco minutos más y me toca ser José! Como me tires eso, dejamos de ser copapás. ¿Vas a seguir en plan gato chino o me la vas a lanzar? ¿Eh? Este no ha hecho deporte en su vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Igual se le ha pegado a la mano? Sabes, Dusty no merece la fe. ¿Has picado? ¡Toma, brazo! ¡Papá!